Mi expectativa, la verdad, son muy grandes al llegar allí al Táchira, a la afición que van a tener un delantero que va a dejar todo en la cancha, que va a pelear la pelota hasta lo último y a celebrar, a gritar muchos goles. No me había pasado esto, es la primera vez y me siento contento de cómo la hinchada me ha mandado mensajes, motivadores. Estuve conversando con un compañero, un amigo mío que está allá de Venezuela, me dice que es un equipo súper grande y él me estuvo contando todo cómo es allá, la ciudad, el club, cómo tratan a los jugadores y todo. Y eso también me motivó para seguir en esto y ahora que me están abriendo las puertas, estoy súper motivado.